Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Amas se entregó 12 rehenes de Israel, 30 prisioneros palestinos en el sexto día de tregua en el conflicto. A pesar de las acusaciones de violación de tregua, se mantiene el alto al fuego y 10 rehenes israelíes y 2 tailandeses fueron liberados y ya están en Israel. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Amas e Israel realizaron el quinto intercambio de rehenes durante la tregua en Gaza. En total fueron liberados 10 rehenes israelíes y 2 tailandeses. Mientras que los palestinos detenidos en prisiones israelíes que fueron puestos en libertad son 15 mujeres y 15 niños, según informó el Club de Prisioneros Palestinos. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron que Amas han entregado a 12 rehenes a la Cruz Roja, han sido llevados a Egipto a través del cruce de Rafah, donde se verificaron sus entidades. Ya se encuentran en territorio israelí, así aseguraron. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. A continuación vamos con más noticias. Los invito a quedarse hasta el final de este video. Estamos aquí en el sexto día de esta tregua que fue declarada el pasado viernes. Entonces ahora una de las grandes dudas es si va a poder prolongarse esta tregua según el principio fijado por Israel de que cada 24 horas más de tregua jamás tiene que liberar a 10 de sus rehenes. Entonces este aspecto está siendo tratado en Catar por los jefes de la inteligencia de Estados Unidos, William Burns de Israel, del Posad, David Barnea, también con cataríes, egipcios. Y lo que acaba de decir Blinken, el secretario de Estado estadounidense, es que Estados Unidos está a favor de que se pueda prolongar esta tregua para aumentar el número de rehenes liberados. Entonces vemos que ayer fueron liberados en total 12 rehenes, 10 de ellos israelíes y dentro de este grupo de israelíes cuatro con doble nacionalidad, cuatro mujeres, doble nacionalidad, argentina e israelí. Estamos hablando de Gabriela Leinberg, de 59 años, de su hija, Mia Leinberg, de 17 años, quien fue sacada de Gaza con su mascota bella, que se desconocía si había sido masacrada también el pasado 7 de octubre, o sea, había perdido, pero al final apareció que estaba con ella. Entonces aquí lo que vemos es que ya se ha publicado, o sea, o al menos ha transmitido a Catar a Israel la lista de las 10 personas que serán liberadas hoy en este sexto día de tregua. Lo que sabemos es que no está incluido en esa lista, Kfir, vivas, el niñito pelirrojo y su hermano también pelirrojo, Ariel, de 4 años, Kfir, tiene 10 meses de vida. Una gran parte de lo que ha vivido hasta ahora ha sido en cautiverio de milicias terroristas en el interior de Gaza. Entonces vemos que estos niñitos que están con sus padres son de origen argentino, de origen peruano también, y todo esto lleva a un verdadero drama humano. Cuando se desconoce en manos de quién se encuentra, ya que hay añadido un horror que es que aparentemente los rehenes pueden llegar, según dicen los israelíes, a ser vendidos a distintas milicias, a otros grupos que pueden estar interesados en hacerse con el control de algunos de estos rehenes. Entonces puede ser que en el caso de Kfir, vivas y de su familia, ese sea el horror, con lo cual jamás, y quizás no tiene pleno control sobre cuándo conseguir su liberación. Y ayer, eso sí, estábamos escuchando testimonios realmente espeluznantes. A mí me llamó la atención sobre todo lo que dijo a una cadena afiliada de CNN, lo que dijo Deborah Cohen, la tía de Eitan Yajalomi, de 12 años, que fue liberado estos días, quien aseguró que las milicias lo ponían a Eitan de 12 años, después de haberlo golpeado brutalmente. Lo ponían a ver las imágenes de las masacres del 7 de octubre. Y si se ponía a llorar, tenía la amenaza de que le decían, no llores porque te matamos. O sea, tenía las armas automáticas frente a él. O sea, una crueldad máxima. O sea, se habla de cosas que se vivieron durante el holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Aquí es, no sé si inclusive más horrible es, son cosas espeluznantes las que se vivieron. O poner a un niño de 12 años a ver esas imágenes, que yo mismo no me atrevo a ver todavía, y amenazarlo con que si llora lo matan. Es espeluznante, es terrible. José, mientras tanto, están hablando representantes cataríes vía Estados Unidos, con gente, con autoridades de Israel, para prolongar la tregua por lo menos cuatro días más y que se pueda continuar con el intercambio para liberar más rehenes. Pero también circulan versiones que al parecer son interesadas de una prolongación de esa tregua por bastantes más días. Israel no está dispuesto a eso. Bueno, lo que Israel asegura es que esta tregua está limitada a los días en los cuales jamás esté capacitado de liberar cada una de estas jornadas a 10 nuevos rehenes. Aseguran los israelíes que todavía hay 161 rehenes dentro de Gaza. Ya hasta ahora habrían liberado 81 en la tregua de los últimos seis días. También hay que tener en cuenta que antes fueron liberadas en distintas condiciones otras cinco personas más. O sea, 86 liberadas, 161 rehenes todavía en el interior de Gaza. Entonces, ahora uno de los aspectos tratados por Israel es llevar a que dentro de esos grupos de 10 también estén incluidos hombres. Hasta ahora han sido principalmente mujeres y niños. Que estén hombres, que estén inclusive soldados. Pero se piensa que para algo así en el movimiento jamás exigen liberaciones mucho más masivas en el lado palestino. Hasta ahora hemos tenido 180 palestinos que han recuperado la libertad de cárceles israelíes después de haber sido acusados de distintos delitos. Pero aquí está todavía por ver si se va a lograr prórrogas, cuánto tiempo en cualquier caso en Israel insisten en que independientemente de lo que pueda prolongarse esta prórroga inmediatamente después reiniciarán con fuerza su ofensiva militar terrestre y aérea en el interior de Gaza para destruir, para eliminar al movimiento jamás. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.